¿Qué tal? Señores, continuamos con el simposium del mes de septiembre dos mil veintitrés. Ya son las ocho de la noche y tenemos a nuestro siguiente invitado, ¿No? Ella es amiga mía, la mía es Cuantininati, y nos ha presentado un negocio hace unos meses muy interesante, es un proyecto relacionado con el agro y relacionado con los bienes raíces, es un mix, es una mezcla, y hoy nos va a explicar de qué se trata, ¿No? Pero básicamente tenemos la oportunidad de generar flujos cada año, ¿No? Cada año durante muchísimas décadas, incluso heredable para tu familia, porque estás comprando una propiedad, estamos hablando que tiene partida electrónica, vas a tener un lote independizado, pero no vas a construir ahí una casa, un depo, un cuarto, un local para alquilar, no, 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 ahí se va a sembrar un producto, una fruta, la pitahaya, el hablamos del proyecto Pachamama, así que con ustedes, señores, para que nos explique el detalle de cómo funciona, y cómo ustedes se pueden beneficiar, tanto cuantiminatis, y no cuantiminatis, le damos la bienvenida a Paola. Paola, por favor, activa tu micro y tu video, adelante. Hola, José, ¿Cómo estás? Acá está Sionmi López, ¿Le puedes dar acceso, por favor, mi querido José? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sionmi López. Sionmi. 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 Sionmi Sionmi. Sionmi. Sionmi con Sionmi. 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 Con X. Sionmi. Con X. Ah, ya. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Ya está, ya puede. Ya está, ya puede. Gracias, José, ahí le damos la cordial bienvenida a Sionmi López, es una de nuestras asesoras de inversión del mega proyecto de Pachamama, que les va a dar y les va a presentar este megaproyecto de inversión. Vale, Xiaomi, dale. Buenas noches a todos. Buenas noches, José. Buenas noches, público en general. Mi nombre es Xiaomi López y en estos momentos voy a presentar nuestro megaproyecto Pachamama y con toda la energía bonita esta noche para presentarles megaproyecto Pachamama. Voy a compartir mi pantalla. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Xiaomi López, soy asesora de inversión de... Bueno, no sé si me logran ver. Ahí está la cámara. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Xiaomi López, soy asesora de inversión de Paradise Group Inmobiliario y en esta noche tan linda voy a presentar este megaproyecto que tenemos con Paradise Group Inmobiliario, ¿no? Es el megaproyecto Pachamama. Es nuestro... Y quería comentarle también un poquito de quiénes somos nosotros para que nos puedan conocer, ¿sí? Nosotros somos Paradise Group Inmobiliario. Empezamos desde el 2019 y en el 2020 nosotros... Bueno, tenemos nuestro proyecto actualmente 100% vendido con título independizado que es el mirador de Tarapoto, ¿no? Y también en el 2025 también nos acompaña nuestro proyecto también que está 100% vendido con títulos independizados que son lotes para casa de campo que son jardines del sol, ¿no? También tenemos lo que son condominio residencial Bello Horizonte que actualmente también está 100% vendido con títulos independizados, ¿no? En el 2022. Y en el 2022 actualmente tenemos nuestro proyecto Muella Amazonas que es un clubhouse de lotes para casa de campo que está en la selva peruana, departamento de San Martín que actualmente está en preventa. Y hoy, en el 2023, tenemos megaproyecto Pachamama, ¿no? Nuestro equipo profesional actualmente tenemos de la mano de este megaproyecto Pablo César Romero que es nuestro ingeniero agrónomo con más de 20 años en lo que es el rubro agronómico, ¿no? Y la exportación. Y también tenemos a una persona muy importante que es la cabeza de este megaproyecto que es nuestra magíster Paola Rodríguez Ceballos que es CEO de Grupo Robles. Ella está encargada de lo que es la logística y el trading internacional, ¿no? Y con ustedes les quiero presentar megaproyecto Pachamama. A continuación voy a invitar a mi compañera Katherine que nos va a presentar este lindo proyecto. Adelante, Katherine. Katherine tiene el confitrión, ¿es con K? Katherine Mejía o K? Sí, Katherine Mejía. Ya, le voy a dar el confitrión. Ya, ya puede, ya puede compartir, puede activar audio. Sí, ella va a hablar, yo voy a compartir, voy a seguir compartiendo la pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Katherine Mejía, también soy asesora de inversión del megaproyecto Pachamama, ¿ok? Bueno, un poco para presentarles este proyecto. El proyecto, este es un pequeño vídeo para que puedan apreciar, ¿no? Bueno, aquí está ya. ¿En qué consiste? Primero me gustaría explicarle en qué consiste. Miren, aquí nosotros tratamos de que el cliente se vuelva un socio agroexportador. ¿De qué manera el cliente puede ser un socio agroexportador? Siendo propietario de sus mil metros cuadrados, ¿ok? De su parcela. Nosotros nos encargamos de todo el manejo agronómico. Nos encargamos de la siembra, cosecha y exportación. Únicamente el cliente se vuelve un socio percibiendo ingresos anuales, siendo propietario de los mil metros cuadrados, ¿ok? Ahora, vamos a explicarle un poco dónde está ubicado este proyecto. Bueno, primero, nuestros socios gremios. Comentarles que nuestros socios gremios son las Cámaras de Comercio de Lima, es donde nosotros realizamos reuniones también con empresarios que quieren formar parte de este proyecto. También el Consejo Empresarial Colombiano, también es un socio gremio. BNI Perú New Working y nuestro trader internacional que es Joya Fruit, con más de seis años exportando, ¿no? Quien nos representa, por ejemplo, ahora es el señor Yami Ramos, que ha estado hace poco en la Feria de Hong Kong. Aquí en la parte derecha hay un vídeo de Yami Ramos en la Feria de Hong Kong, ¿no? Es un trader internacional con el que ya estamos cerrando proveedores para esta Pitahaya, ¿no? Como les comentaba, es importante saber dónde estará ubicado este megaproyecto Pachamama. Está ubicado en Jayanca, Lambayeque. Estamos a 90 minutos de Chiclayo, ¿ok? Estamos en una tierra fértil para lo que es el cultivo de Pitahaya. Cerca de Pachamama, de este proyecto, hay otros fundos de arándanos, ¿no? Ya contamos con los estudios del suelo, ¿ok? Eso es muy importante. Ustedes pueden colocar en Google Maps, megaproyecto Pachamama, Jayanca, e inmediatamente les arroja, ¿no? Dónde está ubicado. Ahora sí, a ver, explicarles un poquito acerca de esta Pitahaya. ¿Qué Pitahaya es la que nosotros vamos a cultivar y vamos a exportar? Es la Pitahaya costarricense. ¿Por qué hemos escogido esta Pitahaya costarricense? Primero, por su crecimiento acelerado, el fácil manejo agronómico que tiene, y sobre todo porque tiene un tiempo de duración de vida en la naquel de 15 a 20 días, a comparación de otras especies de Pitahaya que duran en la naquel de 0 a 7 días, ¿no? Es importante, ¿no? Porque aquí en el Perú hay varios proyectos inmobiliarios que te ofrecen otras variedades de Pitahaya como la American Beauty, la Pulpa Amarilla, ¿no? Entre otras, ¿no? Es importante el tiempo de vida en la naquel, ¿no? El peso de la fruta también es importante saberlo, es de 350 a 600 gramos, ¿ok? Y bueno, ya está de más decir los altos beneficios nutricionales que tiene esta Pitahaya costarricense como la vitamina B, la tiamina, contiene colágeno, ¿no? Entre otros nutrientes, ¿ok? Los principales destinos para la exportación son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Hong Kong, ¿ok? La temporada de cosecha, hay que tenerla en cuenta, es de febrero a mayo, ¿ya? Febrero, marzo, abril y mayo, ¿ok? Aquí es importante recalcar la temporada de cosecha, dado que cuando es temporada baja en cuanto a la cosecha del otro tipo de Pitahaya, nuestra Pitahaya recién, digamos que recién estamos cosechando, ¿no? Recién se está exportando, ¿no? Entonces, vamos a ser los únicos en el mercado en esta temporada exportando, ¿ok? Entonces, por ende, también vamos a manejar un buen precio en cuanto al precio de venta, ¿ya? Ahora, justo lo que les comentaba acerca del tiempo de vida del anaquel de la Pitahaya, miren la comparación de este tipo de Pitahaya, que es la nuestra, la costarricense, con la American Beauty, ¿no? Por ejemplo, la costarricense, como en la imagen se puede apreciar, de 1 a 13 días, ¿cómo se mantiene, no? A comparación de la American Beauty, que a los 7 días, ya vemos aquí en la imagen cómo está toda deteriorada, ¿no? Es importante esto porque ustedes, como bien saben, ¿no? Mientras más amplio el tiempo de vida en el anaquel, mejor se cotiza la Pitahaya, la fruta, ¿ya? A ver, continuamos. Bueno, a ver, pues vamos a la siguiente. Ah, ok. Este es un pequeño vídeo de que nosotros ya contamos, tenemos nuestros esquejes en el vivero. En el vivero, aquí ya vamos a iniciar con la siembra de la Pitahaya, ¿no? Es importante, hace poco hemos estado en el vivero, y bueno, aquí está el ingeniero Pablo César, ¿no? Ahora sí, le voy a dar pase a mi compañero Fernando, que va a seguir continuando con la explicación de este proyecto. Ya más adelante vienen las rentabilidades y las utilidades. A ver. Seguimos adelante con las especificaciones del megaproyecto, ¿no? Aquí nosotros vamos a informarle cuántas cantidades de hectáreas tenemos. Actualmente, megaproyecto Pachamama tiene 137 hectáreas, que son las cantidades, que está dividida en cantidad de lotes, ¿no? Tenemos actualmente 1,080 lotes de mil metros cuadrados, ¿no? Que está dividido por hectáreas por etapa. No tenemos en la zona 1, que son 400 lotes. Zona 2, 470 lotes. Y zona 3, 500 lotes. Ahora, también quería hablarles de los principales beneficios que nosotros tenemos, que es lo que más nos importa a nosotros. Actualmente, nosotros estamos brindando lo que es el título de propiedad en SUNAR. Lo que brindamos y le garantizamos lo que es el gran pórtico de entrada, lo que es la parcela lista para la siembra que incluye el sistema de riego, tecnificado por goteo. Nosotros le garantizamos lo que es el manejo agronómico, la exportación, el mantenimiento, el parking, lo que son los poses tubulares, la logística, la energía eléctrica, y lo que es la seguridad, las 24 horas, ¿no? En nuestras certificaciones, las más conocidas actualmente en el Perú, tenemos lo que es ISO 9000, Global Gap, NASA Perú, ¿no? Y también, a continuación, le voy a dar pase a mi compañero Fernando, que le va a brindar lo que son los hitos principales del megaproyecto. José, no sé si le podrías dar pase a Fernando, por favor, está hablando y no se escucha. ¿Cuánto y con los micrófonos? Con los micrófonos. A ver, continuamos con el tema de los hitos principales que tenemos este año, ¿ok? Los hitos principales básicamente se parten en dos. Este año nosotros, en el año 2023, estamos entregando netamente todo lo que es preparado de terreno y, obviamente, el manejo de los esquejes. Como ya mencionó, Katherine, estábamos en el vivero, ya teniendo y terminando las cinco hectáreas que se van a sembrar en este mes para poder completar, obviamente, las cuarenta primeras hectáreas que tenemos, ¿no? Entonces, esos son los principales hitos que tenemos en este año para hacer la entrega, ¿no? Justamente estamos ya en las últimas, obviamente, coordinaciones para poder instalar los camellones, para instalar el sistema de riego tecnificado. Porque una de las características de este gran megaproyecto de inversión es el sistema de riego tecnificado. Entonces, netamente, nosotros, por goteo, ¿no? Nos estamos enfocando en ello. Ya el esqueje de esta gran pitajaya es la variedad, que somos únicos y pioneros en este proyecto en el Perú, porque los demás tienen la Undatus o la American Beauty. Entonces, es bien importante resaltar ello, ¿no? Para que ustedes lo sepan también y sepan con quién invertir, en qué proyecto invertir y, lógicamente, pues, sostener y que este proyecto, más que sea de sostener, sea sostenible, ¿no? Esa es la palabra correcta, ¿no? Entonces, terminamos, culminamos la siembra, obviamente, en el año 2023 y empezamos con el mantenimiento, ¿no? A cuidar esta gran pitajaya, porque, claro, hay un tiempo de crecimiento de 12 a 18 meses y es donde empieza en el año 2025, en febrero. Es justamente lo que habló Katherine. Una de las características de la temporada es la cosecha, obviamente, empieza en febrero y termina en mayo. Entonces, durante toda esa etapa, ¿no? Van a salir los contenedores, ¿no? Van a salir de forma semanal. De una forma gradual, el foco más grande va a ser entre marzo y abril, ¿no? Va bajando en mayo, ¿no? Y, lógicamente, todo se va a ir para el mercado extranjero. Tenemos que cumplir con una cuota. Justo estamos ahí con Yamir, que es nuestro trader internacional, que ya tenemos, obviamente, ya colocada la pitajaya. Empezamos este gran megaproyecto, esta ilusión de este megaproyecto y ahí mi amigo José Manuel sabe que hemos empezado, lógicamente, el proyecto cuando no tenía nada, ni un pórtico, no tenía la camioneta, ni siquiera los esquejes estaban recién en producción porque los esquejes se demoran un año. O sea, la variedad que nosotros tenemos netamente demora un año en poder producir en nuestro vivero que tenemos en Guaral netamente para mandar toda la producción a las 137 hectáreas que tenemos. Como primera etapa, lógicamente, es 40 hectáreas. Ya tenemos vendido la manzana A, B, C y D, 100% vendida y separada la manzana E. Así que queremos que nuestros amigos, el día de hoy, ustedes, cuantiminatis y no cuantiminatis, o se puedan sumar, como dice mi querido José Manuel ahí, hacer un cuantiminatis y nos compran un lote del megaproyecto de inversión Pachamaco. Entonces, hay que unirnos. Vamos a, obviamente, a darle más fuerza a este gran proyecto de inversión. Ustedes saben que los lotes de bienes raíces generan plusvalía. Y también, obviamente, el tema de agroindustria también genera. Entonces, un poco, ahí podemos ver y apreciar el lote de mil metros cuadrados que tú puedes tener, que se generan ya hablando un poco de la producción y de lo cual que vamos a entrar a ver un poco tus utilidades. Son 380 plantas ahí que nos está mostrando Xiaomi. Son, obviamente, ocho hileras. Cuatro hileras de 47, obviamente, van plantas. Ahí están, justamente, especificadas. Y cuatro hileras de 48 plantas. Las distancias entre postes, cuatro metros. Distancias entre plantas de 0.65 y 0.82 centímetros en promedio. Perdón, metros en promedio. Y distancias entre hileras de 3.68. Esos son aspectos técnicos que, lógicamente, uno dice, ok, sí, vamos a ver cómo es, cómo quedaría y todo el tema. Y esta es la gran producción de nuestra gran pitajaya. Son lotes de 1.000 metros cuadrados, desde 1.000 metros cuadrados que vendemos, 380 plantas de producción que vamos a tener. Y estas se van, obviamente, incrementando. ¿Por qué va incrementando? Porque va a llegar a su máximo potencial, que justamente es en el año 2031. Entonces, en el año 2031 hasta el año 2036, más o menos, vas a tener cinco años consecutivos con una utilidad muy, muy buena, que más adelante lo vamos a ver, y se va, obviamente, a permanecer. ¿Por qué dura 15 años este proyecto? Es más, es un proyecto que se va renovando 15 años, el contrato que tenemos con todos nuestros socios agroexportadores. ¿Por qué? Porque el esqueje dura 15 años de vida útil, ¿no? Para que puedan saber. Entonces, una vez que dura 15 años de vida útil, en el año 10 hacemos un plan de revisión, de manejo agronómico de esta pitajaya, y entre el año, entre el 12 y antes que acabe el 14, hacemos el cambio de esqueje para que tus utilidades no puedan caer. Entonces, ahí totalmente claro, hagan una fotografía, hagan screenshot de la producción, si tienen alguna duda más adelante nos los pueden indicar. Así que, a ver, siguiente, mi querida Xiaomi, nos vamos a las... Exactamente, al tema de las utilidades. ¿Ok? Dame las utilidades de 7 dólares, porfa, porque el de 5 y hemos sido muy conservadores, es un escenario de mercado nacional que no va a suceder en nuestro caso porque ya el trader y los clientes quieren la pitajaya costarricense, que esa es una, obviamente, una gran noticia que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente, estas son las utilidades ya netas, lo que tú como socio agroexportador vas a recibir, ¿no? Yo invierto el día de hoy 30.000. Damos un ejemplo, porque estoy dando, obviamente, este precio especial a mis amigos cuantiminatis, porque ya subió el precio porque ya estoy con avance de obras, ¿no? Ahora, para entrar a este proyecto tienes que tener 40.000 soles, pero por ser cuantiminati, o te vas a unir a ser cuantiminati, vas a poder tener este precio antes del 30 de septiembre. Como ven, ya tenemos avances de obras, ¿no? Ya tenemos los esquejes para las siembras, se está removiendo, tenemos un pórtico, la camioneta, el vivero, una producción de licores que ahí mis grandes amigos estuvieron al día de ayer. Entonces, el precio que se está presentando el día de hoy, 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 que es de 30.000, que lo pueden separar todos mis amigos cuantiminatis para tener su lote de 1.000 metros y recibir sus utilidades desde el 2025. ¿Por qué sale ahí 3.000 soles? Están diciendo, oye, pero estoy invirtiendo 30. El lote vale 74.000. Como les había dicho, tú ingresas con el 50%, ¿no? Entonces, el 50%, yo les estoy haciendo un descuento para que ingresen con el 40% y yo les estoy financiando 44.000. Eso quiere decir que, no, ándate a la otra diapositiva, mi amor, por favor, Xiaomi. Entonces, eso quiere decir que, lógicamente, si tú sumas los 3.000 más los 44.000, que te estoy descontando, son 47.000. Y ahí hay unos cuantiminatis ahí que me han dicho, Pau, pero, uy, ¿qué podemos hacer con plata en mano? ¿Podemos, sí, hasta el 30 con plata en mano yo puedo recibir cualquier oferta, señores? Porque el terreno está en 74.000 para ustedes, pero para público en general está 80.000, ¿ok? Y por eso es que a ustedes les está dando este gran beneficio, esta gran oportunidad. Yo conozco muchos años a José Manuel, lo conocemos con Ana Karina Robles, que es una de las fundadoras visionarias de este gran megaproyecto y yo, obviamente, siendo la gerenta general y parte de accionista también de los megaproyectos. Entonces, es para nosotros muy importante que cada uno de ustedes vean esta proyección de utilidades, ¿no? Y en el año 2026, 58.000, 88.000. Ahora, como todos se deben preguntar, Paola, ¿y qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si, no sé, no se llega a vender o algo? Nos ponemos en el peor escenario, porque si nos ponemos en escenario intermedio, conservador, vas a recibir, de todas formas, algo. No vas a recibir lo que te estoy proyectando ahorita, pero puedes recibir algo. El peor escenario es que no recibas nada. Tú no vas a reinvertir nada más. Megaproyecto, Pachamama, nuevamente saca para poder reinvertir. Y, obviamente, toda inversión tiene un riesgo, lógicamente. Pero acá minimizas, mitigas un poco tu riesgo, porque ya tienes un lote de mil metros cuadrados, que si tú gustas, lo vendes, lo puedes heredar para tu familia. Y, lógicamente, es un activo pasivo, pero en realidad a corto tiempo. Porque, como sabemos, los lotes, las casas de campo y todo el tema, las viviendas, son, obviamente, de cinco años en adelante. Entonces, aquí es decir, inviertes hoy 2023, y a partir de 2025 tú ya estás generando, porque tu lote se ha pagado solo. ¿Correcto? Entonces, ahí, por lo menos, tienes 3 mil soles a más, porque eso es con 7 dólares. Yo ya estoy negociando la pitajaya de 8 a 10 dólares ahí, justamente con Yamiel. Me da siguiente, mi querida Xiaomi Porfis. Entonces, quedó claro el tema de sus utilidades. Ya les había hablado netamente, 100% vendido, cuáles son nuestras manzanas, y queremos que más de nuestros amigos cuantiminatis puedan estar con nosotros en este gran megaproyecto de inversión. Me da siguiente, por favor, mi querida Xiaomi. Xiaomi. Perfecto. Entonces, igual, siempre tengo algunos clientitos que les hago la diferencia, ¿no? Entre lo que es la banca, entre lo que es una inversión, obviamente agro, y obviamente todos acá, ya si estamos con José Manuel, manejamos muy bien qué es lo que nos conviene, y en qué es lo que tenemos que ver, ¿no? Siguiente, mi querida Xiaomi. Y una de las cosas que es muy importante que se preguntarán y dirán, Paola, tú que estás viendo este gran megaproyecto de inversión, miren, ahí somos más de 70 socios agroexportadores. ¿Qué voy a firmar, Xiaomi? Si vamos para el lado de qué documentos yo voy a firmar como un socio agroexportador. Ok. Si el día de hoy tú te animas, lógicamente, a invertir con nosotros, y dices, Paola, ¿pero dónde saco mis 30? No, me tienes que dar una luz. Esa luz es de 10.000 soles, ¿ok? Con 10.000 soles yo puedo respetar los 30.000 que tenemos ahorita, ¿no? En base a un precio de 74.000 y los 44.000 te los financio contra tus primeras cosechas. Y por eso 10.000 te doy. Para todo yo entrego boleta o factura, como sea, como quieran entregarme, y lógicamente, ah, perdón, un contrato de arras. Es muy importante entregarte el contrato de arras porque tú estás comprando ya un lote completo. En el caso de que seas un colectivo, obviamente vas a tener que esperar, ¿no? Pero, bueno, estoy acelerando y estoy poniendo lote pendiente porque nosotros tenemos que, lógicamente, esta modalidad que ha hecho mi amigo José Manuel, tenemos que esperar que se cierre para poder tener un lote definido y quisiera que eso entendiera, ¿no? Pero quien compra sí o sí ahorita firma su contrato de arras de forma inmediata, ¿no? Entonces, cuando termine de cancelar los 30, se le entrega su contrato de compra bien futuro, ¿no? Lo cual podemos elevar a registros públicos, ¿no? Como escritura pública, ¿no? Y obviamente para los colectivos también. Pasaría lo mismo y salen todos los compropietarios. En cambio, en el arras, quiero que les quede bien claro, solamente salen lo que ustedes han puesto y han separado como parte de colectivo. Pero en el compra bien futuro sí van a salir, por ejemplo, de los 30 mil se unieron 5. Cada uno, pues, aportó, no sé, mil, dos mil, tres mil, hasta que se completaron los 30. ¿No? Entonces, de ahí se les entrega a cada uno de ustedes, ¿no? Su certificado de acciones. Tanto visado y firmado por mí, el abogado y el contador, ¿no? Él, obviamente, como se dice, el que tiene peso legal, pero también hay un certificado para redes sociales, como se dice, ¿no? El certificado bonito, que después no sé si lo tendrán ahí en la presentación para más adelante lo vean, este, es un certificado de marketing, como yo le digo, que se le hace la entrega, la foto y todo el tema, ¿no? Entonces, es muy importante ello y, lógicamente, también hacen la firma en la acta de accionistas de la empresa, porque ustedes van a ser parte del megaproyecto Pachamama como accionista, porque esta es una nueva modalidad de negocio colaborativa y que involucra bienes inmuebles y la agroexportación, ¿correcto? Me da siguiente, mi querida Xiaomi, porfa. Ahí están los modelos, ¿no? Justo eso es lo que les decía, el certificado de accionistas de forma de marketing, las políticas generales. Me da siguiente, por favor, mi querida Xiaomi, ahí están los contratos de compra bien futuro y de ARTS. ¿Ok, señores? Me da siguiente. Bueno, ya hemos visto los pasos, los pasos a seguir realmente que tenemos para poder involucrarnos a este gran megaproyecto de inversión. Entonces, los que el día de hoy, hoy mismo, separan su lote completo, no colectivo, no van a entrar colectivos, van a entrar los que, obviamente, se paren con 10 mil su lote completo, los voy a llevar el 30 de septiembre a conocer nuestro vivero totalmente gratis. Van a conocer sus esquejes, vamos a comer chanchito al palo, vamos a, obviamente, ir a la planta de producción de nuestra cerveza de pitahaya, licor de pitahaya, macerado, yogur, mermeladas y derivados que tenemos, obviamente, en nuestra gran pitahaya costarricensis, porque tenemos ya la pulpa, se ha congelado y por eso es que trabajamos así, ¿no? Y también tenemos, lógicamente, una ruta, terminando esa ruta de ahí, al regreso, unos ricos picarones de camote y podemos disfrutar un buen día de confraternidad con todos nuestros socios agroexportantes, ¿no? Entonces, es el día de hoy, mis queridos amigos, gran comunidad Contiminatis, para que podamos aprovechar esta gran oportunidad que se nos está presentando. Acá están nuestros medios de pago, si tienen alguna duda, pregunta, me las pueden, obviamente, este, indicar o decir o levantar la mano, ahí está, creo que José Manuel está ahí indicando. Sí, ahí coloqué la comunidad. Perfecto. A ver, mis queridos amigos de Contiminatis. Ah, el proyecto queda, mi querido Johan, queda en Jayanca, Lambayeque, a 90 minutos de la ciudad de Chiclayo. Igual vamos a tener justamente también un tour, ya estoy coordinando con José Manuel, entre diciembre o enero, vamos a tener también una visita en Chiclayo, porque se están uniendo unos extranjeros que también han invertido, unos mexicanos, unos ecuatorianos, unos canadienses que también van a venir justamente para ir a ver el proyecto. Entonces, quiero juntar a todos los clientes para que podamos ir a ver, ¿no? No, tranquilo, Johan, no te preocupes, estamos aquí para resolver todas tus dudas y puedas unirte a este gran megaproyecto de inversión. A ver, amigos Contiminatis, cuéntenos, ¿cuál es la duda o es que estuvo 100% claro? Creo, José Manuel, que estuvo 100% claro y no quieren irse a guardar, bueno, me tendré que ir con José Manuel nada más, entonces, porque él ya me ha comprado como cinco lotes. No sean tímidos, chicos, si alguno tiene alguna consulta, alzela manito para activarle el audio o si no, escríbalo en los mensajes. Creo que el el simposium les ha afectado, vamos desde las 10 de la mañana. Ya me imagino, están en modo zombie, modo zombie. Así es, así es, parece que sí, parece. ¿Cuándo es el próximo la reunión en las oficinas de Pachamama en San Isidro para invitarlos a ir? Bueno, la primera semana de octubre lo estoy programando porque me voy a ir la próxima semana me voy a ir a Guaral con todos los clientes que están separando entre ayer y hoy. Así que los quiero animar para que puedan ir conmigo, subirse al bus, sube al bus, como dicen. Y se puedan animar también, ir y ver en los esquejes que tenemos en nuestro vivero de la Pitajaya costarricenses. Estamos en UltraZombie. ¿En qué parte debió estar? Disculpen, entendí. Mira, ¿en qué parte de Guaral? No tengo la menor idea porque yo me dejo llevar por el ingeniero que me lleva, ¿no? Te mentiría si es, o sea, te diría es kilómetro tal, fundo tal, no, no, no lo sé. A mí me han llevado esta semana a supervisar todo para que se traslade a Chiclayo debidamente, ¿no? Las primeras cinco hectáreas, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos nuestro vivero, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, este, la invitación está, lógicamente, no pueden ir sin la autorización de la empresa, obviamente no pueden ir, no, yo voy al vivero, quiero ir a ver, a conocer, no, no está autorizado, está autorizado el ingreso obviamente con mi persona o con el ingeniero, ¿no? Sí, correcto, ante un desastre natural solo te quedaría la propiedad, pero muy, muy difícil que tengamos un desastre natural en Jayanca, netamente, este, es una zona que no tiene quebradizas, o sea, ni tampoco no hay ríos, nada, son full fundos, así que no, no, este, es cero desastre natural, lo que podamos tener y que estamos contemplando es el tema de las plagas, ¿no? Que justamente eso está dentro del plan de contingencias de manejo agronómico, que es lo que tenemos que hacer. No, la ganancia es anual, la ganancia es anual, mi querido Jorge, ¿por qué? Porque la pitaja ya sale en una temporada, ¿no? Entonces se liquidan todos los contenedores y obviamente entre noviembre y diciembre de cada año tú vas a estar recibiendo tus utilidades. A ver, Alex, y en la logística, salida bloqueada por, dice, salida bloqueadas por una nueva pandemia, difícil porque el tema del agro nunca va a parar, ni siquiera en la pandemia que hemos estado llegó a parar al 100%, ¿no? Todo el tema de lo que es alimentos y salud no paró, definitivamente. Hay un clientito, señorita Paola, que nos está preguntando que no entendió bien si se cuenta con 30 mil o con 70 mil. Ah, disculpen, no entendí. Ah, lo que pasa es que el terreno cuesta en sí 74 mil y yo te hago un financiamiento directo, ¿no? Para que ingreses con 30 mil como tu flujo y los otros 44 mil te los estoy obviamente descontando en tus primeras utilidades, tu saldo contra cosecha. ¿Correcto? Así es, la única inversión que vas a hacer es de 30 mil, ¿correcto? Sí, el tema de los fenómenos, riesgos, todos señores, amigos, el cuantiminatis se mitiga con el terreno, con lo que tú tienes como terreno, netamente, tú tienes un título de propiedad y como decían grandes amigos ahí socios inversionistas, ¿no? En toda inversión hay un riesgo, ¿no? Entonces, este riesgo, como les decía, es mínimo porque tienes un título de propiedad a nombre tuyo, ni nadie, ni nadie te lo puede quitar, ¿no? Entonces, son diferentes temas de inversiones que tú tienes que obviamente ver cuál te conviene, cuál no, si esto es agro, alimentos, esto es obviamente también bienes inmuebles, es un mix perfecto para que tú puedas tener rentas vitalicias, ¿no? O sea, el primer año ¿cuánto gano? Tú estarías ganando lógicamente 47 mil, estás ganando 47 mil porque te estoy descontando los 44 mil del terreno y 3 mil que te doy en efectivo. Ese es en el primer año. Pero si tú quieres, obviamente, decir, como he tenido clientes, Paola, en realidad yo quiero pagar mi lote hoy de los 74 mil ¿a cuánto me la dejas? Pero ya esa es una negociación obviamente interna con plata en mano, disculpen, ¿no? Entonces, porque me dijo yo quiero recibir obviamente mis 47 mil pero dime cuánto es. Perfecto. Entonces, lógicamente ahí es un tema ya de negociación netamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, mis amigos cuantiminatis, yo sí los voy a tener que dejar un ratito. ¿Alguna duda, pregunta más adicional? Ya serían las últimas palabritas, ya vamos a entrar a las nueve y tenemos el siguiente expositor. Así que ¿algún mensaje final? ¿Alguna invitación final? Igual nos vemos el sábado, el primer sábado de octubre ahí con todos los cuantiminatis y toda la comunidad, ¿no? Así es, así es. Nada, el mensaje final es que se puedan unir al grupo y si tienen alguna duda, pregunta, lo podemos resolver de forma interna, ¿no? Lo podemos resolver obviamente en un Zoom, otro Zoom si necesitan como especificar mayor detalle, pero como se dice acá, ¿no? O sea, el que quiere invertir y entrar, somos. Ese es mi último mensaje, somos más de 70 socios agroexportadores que han confiado que han confiado en este proyecto, José Manuel confía en este gran megaproyecto y tiene otras inversiones, así que él diversifica obviamente sus inversiones y obviamente eso queremos para toda la gran comunidad que tenemos acá de cuantiminatis, ¿no? Y somos hermanos, somos una alianza, hasta el 30 de septiembre tienen para poder tener este gran beneficio, señores, en octubre, ya el terreno va a costar 80 mil soles y con 40 mil soles van a tener que ingresar, así que tenemos que aprovechar en este momento y si quieren ir a visitar, lógicamente tienen hasta el día de hoy para poder hacer los abonos en efectivo y todo el tema. Ese es mi último mensaje para que ya puedan seguir en su modo en su modo zombies, sigan con las siguientes exposiciones. Yo creo que eso sería todo mi querido José Manuel, mi equipo también se despide con un fuerte abrazo, con un fuerte cariño para todos ustedes. Listo, muchísimas gracias Paola y a todo el equipo, a Xiaomi y a todos los integrantes de Pachamama. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias José, buenas noches con todos, gracias. Gracias.